El Ejecutivo está evaluando más que nada cómo se puede transitar estas últimas semanas, digamos, del año y poder arrancar con la nueva empresa en las mejores condiciones. Ustedes sabrán que venimos con este conflicto que se suscitó con Dinahuapi, que bueno, no voy a dar opinión al respecto, pero bueno, es un conflicto al fin. Digamos, respeto la decisión de ese municipio y cómo se han expresado sus diferentes integrantes de la comunidad, pero bueno, nos planteó ahí, sí, un par de semanas, por ahí, de no poder tener una salida clara al problema. Hoy, según lo que ha trascendido, la empresa ya habría conseguido una alternativa nueva ahí en calle Berenbrujen, que nos deja en una situación un poco más tranquila respecto a que ya estamos dentro del ejido. Y bueno, habrá que ver si ya con esa parte de lo que hace la instalación de la empresa, está cubierto, y se terminan de ocurrir algunas cuestiones que hacen el sistema SUBE, a puesta en marcha de algunos sistemas, podremos empezar o no la próxima semana con esta nueva empresa. Y en caso contrario, bueno, que esto lo tendrá la voz final del Ejecutivo, plantear en caso, en ese sentido, cuál va a ser el camino con las actuales prestadoras, si siguen unos días más o no, bueno, eso habrá que evaluarlo esta semana para ver, ponderar todas las condiciones. En caso de que Semisa empiece a operar, como se hablaba en estos días, el primero de febrero, resta saber qué va a pasar con Autobuses Santa Fe, que es la empresa que dice que hasta el 31 de diciembre llega y luego se retira. Bueno, en ese caso, es verdad, digamos, eso es lo que ha trascendido. La empresa Las Grutas ha planteado un diálogo más fluido o una predisposición más clara al respecto de poder dar ese mes, digamos, de ventana. En el caso del grupo Santa Fe o Autos de Bariloche, no es así, ustedes lo han visto en los medios, digamos, la postura, pero lo que hay que llevar claridad a la población es que no hubo una notificación formal, digamos, desde el INDE del servicio, no se notificó formalmente, más allá de las cuestiones periodísticas, por la parte son incontrastables, digamos, que vengan los nuevos micros o que vengan, no hay forma de esconder eso y claramente marca un quiebre, digamos, en la prestación del servicio, pero no hubo una notificación de cese de actividades. Con lo cual, estamos hablando de un servicio público esencial, que no puede ser abandonado de un día para otro. Esto tiene que ver con implicancias que puede tener incluso la empresa a nivel nacional, con los subsidios, con la foja, digamos, de servicio de la empresa a nivel nacional, con todas las cuestiones que hacen justamente a que den como corresponden sus servicios en cada una de las localidades, con lo cual no es tan fácil como amenazo y me voy. Uno apela a la razonabilidad y que más allá de que obviamente hay un, si querés, un perjuicio para la empresa por perder, digamos, la plaza, digamos, en cuanto a su desempeño empresarial, pero bueno, aquí hubieron dos llamados a la licitación, cada uno con dos llamados intermedios, cuatro instancias para poder presentarse, no se compraron los pliegos, hubo, a mi criterio, una especulación de esta empresa, digamos, en general, para no presentarse y que las condiciones se mantuvieran como estaban, y eso nos iba a llevar a un déficit del sector mucho más complejo que por ahí el que hoy estamos recitando en esta transición. Por eso el intendente creo que toma la decisión, digamos, de poder hacer la adjudicación directa para esta nueva empresa que trajo una inversión que es visible, digamos, hace un par de meses la discusión era si era verdad o mentira que traían los colectivos, hoy los tenemos estacionados dentro del égido, la totalidad, con lo cual, con esa parte cumplida, con la garantía de darle el trabajo a todos los trabajadores como se comprometió en el contrato y se ha venido trabajando al respecto. Y pudiendo ajustar todas las cuestiones técnicas y operativas, me parece que eso es lo que hay que poder seguir trabajando, en ir cerrando estas pequeñas etapas que nos pone esta implementación y sobre todo pensar en el usuario, que todo lo que podamos decidir o que decide el Ejecutivo en conjunto con las empresas sea para el beneficio del usuario que no sufra, si bien en el verano ahora tenemos una baja en la demanda porque los chicos no van a ir a las escuelas, pero bueno, hay muchos que mantienen sus horarios de trabajo, en fin, pero también tenemos el turismo, entonces hay complejidades que se van cambiando, pero lo importante es poder pensar en el usuario y que las medidas sean lo menos complejas posibles para el que realmente sufre, que el colectivo no pase, que el colectivo no esté o que no se dé el servicio. Sí, con respecto al uso que vos decías, ya hay una faltante muy notoria de al menos autobuses Santa Fe con determinados puntos, como ser el 50, el 51, Villa Los Coigües, queda sin transporte muy temprano y toda la carencia que tienen los kilómetros fundamentalmente y el capricho de la empresa de querer irse. ¿Pueden irse ellos el 31 de diciembre si golpean la puerta y se van? Mirá, estuvieron sacando algunos colectivos del Ejido, que eso se constató en su momento por acta notarial, se los intimó que no dejaran sin flota operativa la ciudad, ahí hubo un compromiso de sacar por ahí flota nueva, poner alguna flota con un par de años menos, pero seguir manteniendo el servicio. De poder, sí, vos podés agarrar un colectivo y llevártelo. Había implicancia después legal y contractual, no es tan fácil de llevarse un colectivo de la ciudad. La ciudad letrada, Natacha Vázquez, ha planteado ahí las diferentes vías que se pueden esgrimir, pero bueno, más allá de poder hacer futurismo, es realmente sentarse, dejar de lado los intereses personales, los intereses sectoriales y realmente pensar en dar un mejor servicio hasta el último día que te toca, para que la nueva empresa pueda asumir el servicio de la mejor forma posible pensando en los usuarios. En el medio, todas las especulaciones políticas, personales o sectoriales, la verdad que, de mi parte, hay que dejarlas de lado y hay que poder pensar maduramente en esto. Seguramente habrán cuestiones que han sido errores propios, falta de planificación, digamos, como todo, uno hace, se equivoca, y por ahí algunas cosas se podrían haber planteado de otra forma. Pero bueno, son las cosas que te plantea el fin de año, que te plantea la complejidad de un tema como el transporte, que hay que traer 100 unidades nuevas e implantarlas en la ciudad. Tampoco daba para dar mucho más plazo más, porque inclusive también se planteaba que era complejo seguir dando el servicio de las actuales prestadoras en las condiciones actuales. Con lo cual, la fecha del primero año no fue caprichosa, sino que trató de congeniar un montón de variables que nos daban una fecha límite para esta época y una fecha de inicio para la empresa nueva en estas condiciones. Pero bueno, se van planteándose imponderables y hay que sentarse y solucionarlo, no hay otra solución. Las 100 unidades ya están en la ciudad. Ya están, algunas se lo habrán visto en los predios de tránsito y transporte, otras en algunos predios del aeropuerto, y algunas otras locaciones que están al resguardo, justamente porque las pudieron ir trayendo desde el principio de mes, ustedes las habrán visto, y tienen que darle todas las altas técnicas, están esperando por ahí los patentamientos o las diferentes cuestiones, revisiones técnicas de Nación, bueno, todo lo que hace a la puesta en marcha, digamos, de la flota completa. El responsable de Semisa dice que están en condiciones, ya con los galpones que ya tienen en Berenbruggen, y con el personal, con todos, están en condiciones de empezar a operar el 2 de enero. Bueno, vos me comentabas que hay inconvenientes, si eso fuera así realmente, que lo decidirá el Ejecutivo, me decías que hay problemas con el tema de las antenas, de sube y todo, que eso es un poquito más engorroso también. Sí, a ver, ahí no he hablado con el presidente de la empresa, si es así, realmente esa es la novedad, y lo hablan con el Ejecutivo, seguramente se evaluará si es viable la implementación, digamos, la semana próxima. Lo que sí veníamos también siguiendo con, no con preocupación, pero es parte, digamos, del proceso, es la puesta en marcha de todo lo que es el sistema SUBE, y la carga y descarga de la información, y las antenas que funcionen como corresponde. ¿Para qué? Para poder posibilitar el cobro del pasaje. Pero bueno, si eso no se puede llegar a dar, y la única solución es que el colectivo ande por ahí sin cobrar, digamos, se verá seguramente en la fase administrativa cómo se compensa esa situación. Pero bueno, hasta ahora, la información que yo tenía hasta el día de ayer, era que venían trabajando en cerrar el predio de Berenbruggen, y poder avanzar en estas otras cuestiones logísticas que hacen al servicio. Si llegamos con los tiempos, bienvenido sea para evitar más mayores problemas con los otros actores.